Bienvenidos al presente avance de Capitolio Cada Día. A esta hora le saluda Fernando Tineo. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Salub, aseguró en el programa Vladimir y mira la una que transmite Globovisión, que el diálogo ha sido infructuoso porque el gobierno no cumple y continúa violando la Constitución. Aquí no se va a resolver nada mientras este gobierno esté, porque el gobierno, como te digo, insiste en liquidar y en desconocer de facto, de hecho, toda institución que lo contrapese, toda manifestación de la voluntad popular que le resulte adversa, toda situación que no esté bajo su propio control. El gobierno cree que así se va a salvar y en la medida en que siga violando la Constitución, burlándose o ignorándose de la soberanía popular, va a desmejorar su circunstancia internacional. Que sepan perfectamente que este gobierno, cuando se vaya, que se tiene que ir, que se tiene que ir, ojalá sea lo más pronto posible para evitarle más daños a Venezuela, los que hayan firmado este tipo de contratos y de préstamos se tienen que entender con el nuevo gobierno que les tiene que pasar eso por la Asamblea Nacional. Porque mira, esta Asamblea Nacional, y eso es otra cosa, que la estupidez del gobierno se niega a reconocer o aceptar, porque eso significaría aumentar su ya de por sí grave debilidad, es que esta Asamblea va a durar más de lo que va a durar Nicolás Maduro en el gobierno, porque esta Asamblea fue electa para cinco años. Si el diálogo se finiquita y no llega a nada, como en efecto así va a ocurrir, simplemente el Vaticano tendrá que decir por qué fracasó el diálogo. Ahí está la carta de Monseñor Parolin. Que ya está circulando. Ahí está la carta de Monseñor Parolin, del Cardenal Parolin, que le demanda, esta fue la palabra de la utilidad, demanda al gobierno que cumpla con esto. Porque mira, Vladimir, otra cosa que hay que decir. El gobierno es el primer interesado que el diálogo fracase, al gobierno no le conviene el diálogo. ¿Por qué no le conviene? Porque en esa instancia el único que tiene que entregar las cosas que ha negado y que corregir las tropelías que ha cometido es el gobierno. La Asamblea, la oposición va a la mesa. ¿Qué tiene la oposición que dar? Solo pedir. Crisis humanitaria resuelve la crisis humanitaria. Eso no depende de la oposición, eso depende del gobierno. Libera a los presos políticos, eso depende del gobierno. Respeta a la Asamblea Nacional, eso depende del gobierno. Admite la existencia o la fijación de un cronograma electoral, eso depende del gobierno. El sitio web El Pitazo nos presenta declaraciones del alcalde Jorge Rodríguez, quien dijo que el juicio político que se pretende llevar a cabo en la Asamblea Nacional es inconstitucional. Agregó que el diputado Henry Ramos Alup hará todo lo posible por no entregar la presidencia del Parlamento. Nosotros tenemos la confianza de que eso es puro espejismo, pura mentira, de que eso no va a ocurrir. No existe la figura del juicio político, no existe, es mentira. Y lo que dijimos en la mesa de diálogo lo ratificamos aquí, tiene que la Asamblea Nacional superar el desacato como reza en el acuerdo del 12 de noviembre. Ahora, perdónenme que me meta, se ha puesto a pensar el señor Julio Borges, ¿cuáles son las verdaderas motivaciones de Henry Ramos Alup? Lo único que motiva a Ramos Alup a manejarse con ese espejismo inexistente, esa mentira, esa violencia, esa arrogancia, lo único que lo motiva es que él hará todo lo que pueda para que Julio Borges no sea presidente de la Asamblea Nacional. Y porque está desesperado. A estas alturas nosotros ya estábamos tumbados, según Ramos Alup. Carabota Digital nos presenta un trabajo con el cual contrastan declaraciones de los ciudadanos exigiendo alimentos y palabras del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, diciendo que al país han llegado cargamentos de comida. Mire, Beatriz, yo no sé si usted se entera, pero a Venezuela diariamente entran centenares de barcos con medicinas y alimentos. Según esta declaración dada el martes 6 de diciembre por el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, toneladas de alimentos e insumos médicos entran a diario al país. No obstante, hemos recopilado una realidad distinta, por lo que cabe preguntarse, ¿dónde está toda esa comida? ¡Queremos comida! ¡Queremos comida! ¡Queremos comida! No tenemos comida, por amor a Dios. Yo no tengo comida en mi casa y yo no sé qué hacer, por favor. Señor, Dios bendito, ayúdanos que no tenemos comida. ¡Que venezolanos comían los valles flujos! Las imágenes de venezolanos buscando qué comer entre la basura son cada vez más recurrentes. ¡Eso es patria! Mira, Diosdado, eso es patria, porque no lo pintas en tu Twitter. Eso es patria, esta es la patria que tú quieres, porque no lo pasas por todas las redes sociales a nivel internacional. Esta es tu patria. Y normalmente o regularmente hay gente agarrando comida de la basura, llevando cosas, desperdicio. Se han agarrado, y aquí han agarrado varios, como usted vio, y aquí en los bulevares del cementerio, también se ve que la gente se pone a registrar la basura y a comer. Y aunque el gobierno insiste en que los CLAM llegan a la mayoría del pueblo, innumerables protestas se han registrado por el difícil acceso a las bolsas de comida. Y aquí los primeros que se burlan de nosotros es el gobierno. El gobierno se burla de nosotros cuando salen en la prensa y dicen ¡Ay, la bolsa es para todos! ¡Aquí no hay exclusión! La problemática es que tenemos hambre, que el pueblo tiene hambre, que no nos llegan las bolsas, que nosotros somos clase media, que es media, que nosotros vivimos la pata y el cerro. Para CaragotaDigital.net, John Ramos. Hasta acá el presente avance de Capitolio Cada Día. Soy Fernando Tineo, nos vemos más adelante. ¡Gracias!